El programa matutino hoy se ha caracterizado por recibir como invitados a grandes personalidades tanto mexicanas como extranjeras, sin embargo, tras la visita de ayer, la producción del famoso programa de Televisa fue más allá y trajo al actor y cantante Drake Bell. Aunque en ocasiones anteriores Galilea Montijo ha sido señalada por los internautas por su trato poco elegante con sus invitados tal parece que la guapa conductora simplemente no puede contener su emoción y, en un afán de mostrar su lado más divertido, se pasa un poco de la raya. Para la visita del estadounidense, hoy preparó el juego E canta la palabra, en el que los participantes debían entonar alguna canción conocida que contenga una palabra específica. Cuando tocó el turno a Drake Bell y Andrea Escalona, la palabra elegida fue, bailar, por lo que el actor recordó la bamba y fue el rey del micrófono por algunos minutos. Todos los conductores se pusieron a bailar, sin embargo, quien se vio muy animada desde un principio con su talento fue Galilea Montijo, quien siempre trató de interactuar con el joven, sacándole en varias ocasiones una sonrisa. Sin embargo, todo se encendió cuando tocó el turno de Paul Stanley de cantar, pues tras ser seleccionada la palabra puerta, decidió mostrar al público sus dotes de cantante con el tema regional La Puerta Negra. En ese momento, Galilea vio una oportunidad dorada, y sacó a bailar a Drake. Lo agarró, le puso sus manos sobre lo más abajito de su cintura y lo abrazó, para bailar muy pegaditos, esperando que el épico momento fuera eterno. Los televidentes, sin duda, se llevaron un momento lleno de risas, sin embargo, no faltó quien se quejara de las conductoras y tachara, por ejemplo, a Andrea Escalona de Encimosa. Con información de la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.